saludos amigos en este vídeo tutorial les voy a mostrar la manera en que calculo la distancia entre o la separación entre dos aristas opuestas en un tetrahedro regular y bueno yo estoy llamando de aristas opuestas las aristas que son por ejemplo como estas dos que están por acá fíjense cómo como están orientadas ok y lo que quiero es justamente la distancia está entre estas dos aristas cada arista acá tiene una pareja que es que supuesta entonces la longitud de este segmento que ahí está colocado en como en rosado fucsia es lo que quiero entonces vamos a darnos cuenta aquí de algo yo voy a que yo quiero la longitud de esto en términos de la longitud de los lados entonces yo voy a llamar a la longitud de los lados lo voy a llamar a y me voy a dar cuenta de lo siguiente fíjense que aquí hay un ángulo recto que está formando el segmento que me interesa su longitud con una de las aristas esto es pi medios 90 grados y si esto de aquí equivale vamos a llamarlo a esto va a ser a medios y entonces si yo conociera digamos esta longitud de aquí entonces conociendo esto y conociendo esto fíjense que tengo un triángulo rectángulo si ahí se ve ese triángulo rectángulo fíjense cómo está el tetraedro y aquí está el triángulo rectángulo ok me interesa saber cuánto vale esta longitud esta equivale a medio y entonces si yo conociera este que en este caso la hipotenusa entonces inmediatamente por trigonometría obtengo esta verdad entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a mostrar el cateto el tetraedro y ahora vamos a fijarnos en esta parte de acá fíjense que me interesa esta para conocer esta me hace falta esta pero aquí otra vez está saliendo un triángulo rectángulo por acá entre esta esta este segmento este de acá y esta de acá si la mitad de esta también estoy refiriendo vamos a colocarlo a este triángulo a este triángulo acá vamos a quitarlo y estoy buscando esto de acá entonces estoy buscando esta parte de acá pero fíjense que este de aquí este lado de aquí es bueno la longitud de los carteles de la longitud del lado del tetraedro que lo estamos llamando a ok pero y esto de aquí va a ser a medios ¿verdad? desde aquí hasta aquí va a ser a medios entonces si esto vale a y esto vale a medios inmediatamente tengo el valor de esto ¿está bien? por trigonometría es inmediato vamos a colocarlo allí entonces fíjense que si este este lado este ángulo vale 60 grados como tiene que ser y esto vale a entonces inmediatamente esto que está aquí que está representando el cateto opuesto a esto vale a la hipotenusa por el seno de alfa que en este caso es 60 grados y entonces eso significa que vamos a verlo que b es igual raíz de 3 sobre 2 el coseno de 60 grados por a entonces ya tengo esta la longitud que es una longitud que me interesa por acá entonces yo lo que voy a hacer voy a quitar este triángulo acá y me voy a quedar solamente con esta longitud que es lo que me interesa ahora y voy a mostrar el tetraedro ¿está bien? ok esto es esta parte de acá es lo que quiero voy a quitarle esto ya sabemos que esto lo estamos llamando b y que vale raíz de 3 sobre 2 a ok ahora vamos a mostrar el segmento al que estamos buscando esto es lo que me interesa este segmento aquí me interesa saber cuánto vale ahora esta longitud desde aquí hasta aquí si esto de aquí vale a desde aquí hasta acá todo esto esto va a ser a medios y ya tengo el valor de éste entonces inmediatamente por teorema de pitágoras obtengo esto vamos a colocarles ahí, a colocarles los valores ok, este de aquí ya tenemos que vale esta parte de acá y esto de aquí vale esta parte y ahora voy a mostrar el triángulo fíjense que aquí tenemos un triángulo rectángulo vamos a aislarlo y me queda, vamos a mostrar esta parte de aquí me queda esta parte de acá tengo esto de aquí tengo esto de aquí y me falta esta parte de acá entonces, aquí este triángulo rectángulo esto es la hipotenusa, este es un cateto y este es otro cateto entonces, claramente la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a c cuadrado más pero esto al cuadrado va a ser igual a esta longitud al cuadrado más esta longitud al cuadrado vamos a llamar a esto d ok, entonces si esto lo llamo d como el cuadrado de la hipotenusa es decir, b es igual al cuadrado de este cateto es decir, este cuadrado más el cuadrado de cuadrado entonces de aquí fácilmente despejo que es d a partir de esta expresión despejo que es d va a ser igual a b cuadrado menos c cuadrado o lo que es lo mismo va a ser que es lo mismo vamos a tener raíz de 3 sobre 2 al cuadrado y me queda 3 cuartos menos c cuadrado que quedaría un cuarto todo esto por a cuadrado ¿está bien? entonces resolviendo aquí 3 cuartos menos un cuarto me dan 2 cuartos que es lo mismo que un medio ¿sí? entonces esta d vale un medio de a cuadrado esta d cuadrado vale un medio de a cuadrado lo que significa que la d va a ser igual a vamos a colocarla ¿sí? d va a ser igual a 1 sobre raíz de 2 por a despejando ¿está bien? entonces hay gente que no le gusta mucho la división entre una raíz cuadrada aquí eso se puede multiplicar y dividir por raíz de 2 y me queda de la siguiente manera que d va a ser raíz de 2 sobre 2 por a es decir la separación entre dos aristas opuestas en un tetrahedro regular es esta parte de acá y esto fue lo que utilicé en un ejercicio anterior ok vamos a mostrar ahora el tetrahedro con la el segmento este como estaba originalmente en fucse para resaltar que es lo que teníamos pues ¿está bien? entonces ¿qué es lo que tenemos allí? bueno esta arista y su opuesta está acá van a estar si la longitud del lado es a ok si esta longitud es a entonces la separación es la raíz de 2 sobre 2 por a bueno y eso es todo lo que les tenía en este en este video lo hice porque utilicé esta expresión en un video anterior y no la deduje ni le dije de donde estaba de donde la había sacado pero bueno es esto en todo caso si es posible que alguien tenga otro método por ahí si lo quiera aportar también me parece que esto es relativamente sencillo simplemente utilizar un poquito de trigonometría allí y se obtiene la relación que se quiere bueno como les digo eso es todo lo que les tenía por ahora si les gustó el video los invito a que le den pulgar arriba esto es que le den like bueno después de suscribirse a lo que también lo les invito y a que le den a la campanita para que youtube les avise cuando cuando suba otro video y sobre todo a que comparta entonces bueno saludos y nos vemos en un siguiente video sean felices chao pues chau que alcance no es la que driven